El Ministerio de Salud anunció la extensión del Grupo Objetivo para la Vacunación contra la Influenza. Ahora será para todo público. Desde hoy 1 de agosto, los interesados podrán acudir a inmunizarse a los centros de atención primaria u operativos en el país. Se ha determinado instruir la ampliación de la vacunación contra la influenza a la población general. Esto será a nivel nacional a partir de mañana, jueves 1 de agosto. La apertura es una estrategia de la vacunación de la influenza que es una práctica habitual y que se hace todos los años. Y este año se adelanta, dado que hemos avanzado de manera importante a cumplir las metas del 85%, pero también de una manera de reforzar y de complementar nuestro foco, que es la población de más riesgo, en especial aquellos que están con coberturas más bajas, como las personas mayores de 60 años y las mujeres embarazadas, para protegerlos a todos. En el último reporte se dio a conocer que existe alza en la circulación viral a nivel nacional. El listado lo encabeza el rinovirus y le sigue el cincicial. En cuanto a las cifras de vacunación, la cobertura de influenza llega a 83.5% de la población objetivo. El Minsal aseguró que cuenta con el stock de dosis. Y cuando ya determinamos que hay dos semanas seguidas de aumento de circulación viral, junto con los pronósticos meteorológicos, con la evidencia que existe también de las circulaciones distintas en temporadas del hemisferio norte, por ejemplo, es que se toma esta medida para proteger a mayor cantidad de población. Y por supuesto, stock existe asegurado especialmente para los grupos objetivos y de riesgo, y también para las personas que lo requieran durante este tiempo y durante lo que queda de invierno. Cincicial ha presentado un aumento de 32,9% tras el regreso de clases. Respecto a las hospitalizaciones, el 38% está en esta situación por una causa respiratoria, lo que equivale a un total de 199 personas. Es levemente superior y es concordante con el aumento de la positividad con el retorno a clases. El número absoluto de hospitalizaciones acumuladas, si lo comparamos con el año pasado, que fue un año que particularmente tuvimos una alta circulación del virus respiratorio sincicial, hay una baja importante cercana al 70% acumulada del número absoluto de personas menores de un año que han requerido hospitalizarse en estas camas. Nosotros ya pasamos un pic que fue cercano al 40% cuando alcanzamos la primera mayor cantidad de detecciones de BRS que fue hace más o menos tres o cuatro semanas. Esperamos que se mantenga con una tendencia variable, en realidad que circule o ronde alrededor del 34-38%. Sin embargo, es importante hacer el punto que el año pasado particularmente, este porcentaje era cercano al 100%, por lo tanto, podemos ver también en ese monitoreo que estamos haciendo del impacto del NIRSEVIMAV y por eso también hacemos tanto hincapié y reiteramos que ese porcentaje de la población que todavía no ha recibido el medicamento, que acuda porque estamos muy a tiempo y las detecciones efectivamente están sobre las 500 para este reporte. La ampliación de la inmunización contra la influenza es para la población general y la vacuna se puede solicitar en vacunatorios de la red pública o privado en convenio y en operativos extramurales locales.